¿Dónde está? ¿Ahí qué? Ahí, esto impone, ¿eh? Puntame los pies. Es que no se calla. Ni en el salto te vas a callar. Que se llama Arantxa propone y esto impone. Esto no es lo mismo de ahí dentro que aquí fuera. Para nada, cambia un montón. Todo, ¿verdad? Vía visual y vía libre. Vamos allá, con confianza, largo para adelante. 3, 2, 1, Nuria. Ella ha reído, ha pegado un grito. Y ahora aparecerá Nuria. Atentas ahí. ¡Nuria, ¿qué tal? ¡Pero que no! Yo también me alegro.